¿Qué tal? Aquí estamos en este juego nuevo llamado Zeus Begins. Es un juego de estilo Battle Map, de lucha callejera, como siempre se le ha llamado. Ya veis que es un estilo un poco así como dibujo animado y tal. Vamos a probarlo, es un... me han decidido la clave y a mí estos juegos me gustan, ya sabéis. Así que vamos a probarlo. Está en inglés, aunque es un juego español, por lo que creo recordar. No voy a traducir nada, pero bueno. Los dibujos molan. Creete. Empezamos directamente ya. Puñetazo, puñetazo, vale. La patada la da hacia atrás. Ya me han dado. ¿Cómo he cojo esto? A ver. ¡Uh! Me salta rayitos. Vamos a la barra de ataque eléctrico. Vamos a ver. ¡Uy! Kratos. Faltan botones, porque la patada es solo para atrás. Está bien, pero es para defenderse solo. La música es mucho estilo ochentera. Vuelvo que se mueren y se le cae la espada y se mueren ellos mismos ensartados. He utilizado el poder eléctrico aún. Mira, se va a comer. ¡Uh! Es un rayo en toda la zona. Me falta un montón de salto. Salto y patada es lo mejor. ¡Uh! ¡Uh! Eh, flipao. ¿A cada no tienen nunca nada o qué? ¡Uh! ¡Go! Laberinto en construcción. Una señal moderna, mola. ¡Ah! Nivel completo. ¡Oh, pues ni tan mal! ¡Eh! He empezado el siguiente súper rápido, ¿no? Tú suelta más cosas de esas eléctricas, hombre. ¡Eh! Un nivel a dos. Por cierto, estoy jugando con un mando, con lo cual se agradece que hayan incluido la acción del mando. Un toro, un toro. Minotauro. ¡Ah! ¡No lo puedo pegar! ¡Toma! Ahora sí que te he dado, ¿eh? ¡No, no, no, no! Voy a matar a rayitos. ¡Cubre todo el tío! ¡Ah! ¡Claro! Lo que hace son ataques de área. ¡Oh, line! ¡Corre! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Qué pesado! ¡No! ¡Ahora me ha dado! ¡Vale, vale, vale! ¡Pido tranquilo ya! Me ha dado, tío, que falso ¿A qué pasa? ¿Que me lo doy? Vale, es que le queda poca vida Está en modo defensa Toma, ja Toma ya Un logro y todo Vale, la aventura comienza ¿Eh? ¿Y esto qué es, tío? Habrá un... Vale, eso no me lo esperaba Creo que vienen arpías Y sirenas voladoras Una poción ¿Lo puedo dejar ahí todo el rato? Pues no me esperaba un nivel de estos de... De aviones raros Una mantígola Que bueno, tío Que bueno, tío Creo que cada vez que mato a uno me dan un continuo, o algo así La puerta del león, tú Vale, enemigos nuevos, ¿eh? Mujeres con látigos Muy típico Buenísimo Buenísimo Ah, le he cogido una poción No 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 están pegando por todos lados No tenéis cuidado con la del látigo que tienen más alcance Vale Puede ser peor Puede haber magos ¿Vos? Esto anda que debilitito que pegan Mmm, me voy a tomar Tú, suelta cosas Lo que no me hace mucha gracia es que el combate se hace repetitivo Faltan algunos combos diferentes o ataques máximos A lo mejor me he gastado el rayo demasiado pronto pero bueno Buenísimo, no he sido por el nivel 1 pero tenía que gastarlo Ya este año el juego le añadiría para empezar el salto Uy, 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 uy Están liando aquí, eh El salto, porque una patada con salto es lo mejor que hay Poción, poción Perfecto Bueno, lo que faltaba Una quimera Vale. ¿Bugeado? Bueno, está bugeado un poco, eh. Esto hay que mejorarlo, eh. Cuando me pillas el punto... Vamos a caer. Tengo otra moneda. ¿Esto es a Lion? Trofeo de El Sur León. Y ahora, misión de vuelo. Cuando volamos, me falta un ataque especial. Si te golpean cuando la misión es de aire... ¡Ala! Me he comido de lleno. Me quedan bastante de golpe. Voy a intentar apurar. ¡Ay, ay, ay! ¡Uf! ¡A un toque! No apures tanto. ¡Uf! ¡No, no, no, no! ¡Uf! ¡No, no, no! O sea, no, no! De hecho van tan rápido las palas que si van directas a ti, no te las esquivas, eh. El rey Kraken, tú. Jeje, como tiralo... Estos tentáculos son súper raros. He perdido la vida, creo, eh. Yo me he completado. Uff, va a ser complicado bajarse el juego entero, eh. Continuar. Ah, flipada. Queda una vida y cinco continúes. Bueno, como y mal. Supongo. Uy, 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 uy. Sí, hombre, mírala. Le va a la gemela del Secio of Rage. Hace el mismo ataque, la patada de esa voltereta hacia atrás. Uy, 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 cuidado. Precaución. Pasan minotauros. No son minotauros, son centauros, perdón. Centauros arquero. Ay. No es cierto. Tanto que le han puesto la música. Bien, bien. no siquiera he hecho la música pero me gusta muchísimo asquerosa por el momento voy a mover el aire me estoy muriendo de calor un tauro orquero perfecto tengo el máximo de rayos tengo el máximo, ya te puedes ir una poción vale, porque lo vale no asquerosa uh voy a atacar por la espalda, mal y me ha dado porque yo fallo de perspectiva a veces necesito una poción me queda un golpe y pierdo una vida uh, suelta pociones que no suelta no he dicho rayos ahora no he dicho pociones jolín poción, poción por favor poción uh uh, suelta algo uh no hay dirección de nivel de dificultad así que esto es lo más difícil que va a haber ojalá me lo pudiera pasar a la primera pero lo veo complicado cuidado odio que me peguen por distancia tío ah, que buena ah, que buena ah, voy a ir buscando la muerte esa esto es un par más va va oh, la flecha la flecha la flecha la flecha lo tengo lo tengo en el punto esto viene un enemigo, eh prepare to fight perfecto señor de los muertos vale esto como se hace maldito aves tío ha fundido la vida no puedo pegarle bueno, puede decir que sí me da igual tío no, yo estoy en el enemigo final creo que no pero me está fundiendo la vida vale, cuidado me da igual pero por qué hijo de su madre toma buenísima los dos hermanos lucharon en la guerra es verdad son hermanos Underworld no, digo no mueren nunca o qué malditos esqueletos asquerosos vale poción no me la quería tomar pero bueno que viene que viene que viene no sé este es un tiro súper enorme no se ha morido algún día como un miniboss por cierto los golpes que le doy son un poquito bajos la cantidad de cajas vacías que he roto en este juego siempre hay uno que tiene que aparecer por la espalda fíjalo si es que lo sabía que paliza me encanta esos combos son los mejores me he muerto solo he cogido un rayo que pena que paliza me están pegando no vengas por la espalda muere 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 quedan tres toques eh menos mal que el perro cerbero está durmiendo un agredito que dan para morir que el perro cerro y que la espalda que la espalda Vale Uy, Medusa Aquí está Medusa Como enemigo final Me acerco sin remedio hacia Medusa No sé por qué está todo lleno de Hombres de piedra y mujeres Medusa Vale, me ha transformado en piedra No me gusta El combate No me gusta Este es el punto Tiene pinta Si vienen Mini Medusa Estoy fastidiado Si no, estás muerta No te doy la estrategia ya Bueno, pues ha muerto Perfecto Perfecto Ha llegado un nuevo contrincante Anda Pues no es contrincante Es un ayudante A ver Se ha unido a mí El combate con tígoras También Pasiona ahí Por si acaso Yo lo tengo que proteger A hacer Dos pociones Ah Que no se me ha dado Tío Me voy a gustar llegar con casi toda la vida llena De las dos pociones ahí Tí, 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 tí Ah, poción Uuuh Con su madre un toque Esto se va complicando Tí, tí, tí Ah No sé nada ¿No? Ahí está Ahí viene O no Perfecto No me hagas 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 A ver, cuidado Y no me dan Punto ciego Ah, se mueve ya Ah, moción Vamos a morir Uff, at the last Vale, hemos llegado al Olimpo Último nivel, eh Ya vienen todos los enemigos de golpe Como si lo viera Magos super chungos, cuidado Oala Este mejor irá por él, eh De hecho, queda mejor irá por ti Va a ser todo el nivel aquí, ¿no? Tiene pinta Se lo limpo Música épica Uff, suelta cosas Dos rayos solo Música épica Para un momento épico No, no, no Tú Muere ya, tía Anda, pues sí que nos movemos Música Música Intentaré guardarla Música O su madre Música Tres toques Música Ah Cogí la poción cuando no quería, tía Música 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 Llega, levanta Ahora te levantes Música ¿Otra poción? Música 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 En cuatro toques Puedo aguantar de momento Música Que rayo por el suelo Vale la pena gastarlo Estas aún no sé ni cómo atacan No me ha pegado ni una vez aún Cuatro toques De Gea Gea El portero de Gea Ah no Y un urano Porque hay unas galletas Si existe no lo he pillado Vale, me están pegando la paliza Vale, me están pegando la paliza Ah, nivel completo Perfecto Ahí va Zeus, ¿qué pasa? Fader Fader, Fader ¿Te han echado la mano? Muere, muere, muere Buenísima Au Vale, 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 vale Un saldame el rayito ese Vale, va a ser difícil este combate Sin pociones más Rayos Rayos y centella Ah, me da, me da, me da Me da, me da Me dio Rayito Con el suelo Y paliza, paliza, paliza Me queda una vida Ah, morí Continúe Ah, empezamos desde cero, tío Ha matado al del rayo Ah, que falso, tío Uy Cronos Es imposible predecir los ataques Con lo cual A ver como lo echéis lo esquivas Tómate aquí Buenísima No, tío Los malditos rayos Queda un toque Queda un toque Y le quedan dos o tres combos aún Uno más Fijo Oh Corre, 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 corre Está muerto Oh, oh Pues no, no está muerto Pues sí Y me he completado Goodbye, father Vale Corre, corre, corre Se ha aprisionado Y Zeus Toma El trono del olimpo Oh Juego pasada La primera No me lo esperaba Pero sí Pues ya está Juego visto Completado Lógicamente Faltan muchas cosas Por mejorar Este juego está un poquito verde Aunque creo que está finalizado Pero yo creo que Habría que mejorar un poquito El tema controles Dificultades Añadir dificultades Y no sé Más movimientos Al final es un poquito simple En el tema de movimientos Pero bueno Ha estado guapo Ha estado bien Ya lo he pasado a la primera Así que dificultad Digamos que hay ahí Pero bueno Ha estado guapo Me gusta bastante Así que ya sabéis Dadle like Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente Adiós